Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video y como pueden ver en el título es sobre la base de LA Girl, la nueva que salió. Ustedes saben que estaba la Pro, tiene unos nombres tan largos, era la Pro, ¿cómo se llamaba? Pro HD, bueno, ustedes sabrán, es la del bote plástico. La cual tengo, pero tiene un acabado súper, súper dewy o bien como brillante. Y sacaron una nueva que es esta, es la LA Girl Pro Matte HD de larga duración y dice que tiene un acabado mate, obviamente. Ok, el producto viene con un estándar de una onza y el precio es de 8 dólares, a mí eso fue lo que me costó, creo que fue entre 8 o 10 dólares, pero en eso la pueden estar encontrando, la mía la compré en Ulta, pero pueden encontrarla en donde sea que vendan LA Girl, como ser online, en su página, en Walmart, en Ulta y en muchas páginas que pueden encontrarla, incluso en Amazon. Yo la compré en el tono Medium Beige y aquí dice que tiene un acabado mate, obviamente, dice que es cobertura media a completa y que deja un acabado como velvet, como sweat, que durará todo el día. Yo odio este empaque, pero aquí está y viene con el tapón, ok, el tapón parece como esos de la marca NARS, se mira bien fufurufo y es de vidrio o acrílico. Tiene un pump, yes, 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 no me había fijado, no he visto reseñas de ella por lo mismo, porque no quiero como que me anden ahí como que suadiendo, entonces estoy como que alegre. Tiene pump, vamos a ver, creo que el tono es ideal, pero no lo sé, porque pueden ver que por este tipo de bote no se puede ver muy bien el tono, así que es bien difícil poder verlo y intentar como que escoger un tono. Sé que tiene 18 tonos de base, así que tiene una variedad bastante buena. Obviamente hay más tonos claros y medios, lo cual sigue siendo un problema, pero hay suficientes tonos muy, muy oscuros. Si ustedes son de un tono muy, muy oscuro, puede que encuentren su tono o pueden que no, hay mucho problema con eso ahorita, porque hay muchas marcas que dicen que mezclen o cosas así, lo cual no es correcto y no estoy de acuerdo con ello, así que espero que ellos saquen muchos más tonos para otras personas que no están incluidas en el de ahorita. Como siempre, mis niñas, estaré aplicando la base con brocha y con una esponja. Ya que es un acabado mate, voy a poner una crema que sea hidratante. Voy a usar esta de Neutrogena, que es bastante, siento yo, como que neutral, digamos, en cuanto a lo que es dejar un acabado no muy brillante en el rostro, entonces no se siente nada grasa. Si ustedes son ese tipo de personas que odian ese sentimiento así como que muy grasoso en la crema o hidratante o lo que sea que se ponen antes, les recomiendo utilizar algo como esto. Disculpen esto, tuve un pequeño fail con intentar sacar mis propias cejas con hilo, no fue una buena idea. Y bien, chicas, para seguir preparando mi rostro, lo único que voy a hacer es poner este primer que es para los poros en la zona donde obviamente tengo los poros un poco más dilatados. Para la mitad de mi rostro, de este lado, estaré usando una brocha y esta es de Docolor, les voy a estar dejando el link a Docolor en la parte de abajo y mi código de descuento por si quieren utilizarlo, si no, no tienen que utilizarlo, pero son brochas muy, muy buenas. Voy a sacar un pump y ojalá que esto nos vaya bien. Bueno, el color no se mira muy mal, lo veo un poco naranja, sin embargo, pero vamos a ver. Voy a poner algunos puntitos por acá. Se mira hasta clara, la verdad, se mira bien peach. Me miro un poco naranja a ustedes, la verdad, no estoy muy segura, la verdad, chicos. Estoy así como, ojalá que no me vaya a quedar muy claro, muy naranja. Y tengo que ver si oxida también, que ese es como un problema muy latente ahora en las bases, es ver si oxida. Un acabado así como ella misma dice, como velvet, como un suede. La verdad que se mira bastante, bastante bien. En mi nariz ya está dando problema. Pueden verlo, no sé si se puede ver muy bien. Ok, esta es con una capa un poco ligera. Quiero agregar, lo que estoy haciendo es agregar como que un poquito nada más donde lo necesito. Por cierto, el tono está ideal, así como, uff, o sea, se ve y, oh my god, está perfecto. Se ve así perfecto, perfecto con mi tono del cuello y todo, lo cual me gusta mucho. Pero bueno, regresando a esto, puedo ver todavía un poco de esto rojo aquí en mi ceja, así que voy a estar agregando un poquito más de cobertura. Y lo que voy a hacer, aunque parezca un poco raro, es que voy a estar utilizando mis dedos, porque a veces con esto salvamos un poco más de cobertura. Puedo decirles que siento que es una cobertura media, no siento que se vea cobertura completa. Voy a estar agregando un poco más aquí también, porque siento que se ve un poco rojo y aquí voy a usar la brocha. Les puedo decir que se ve bastante natural, se ve como piel, no se ve así como entortada, no se siente pesada, la verdad que ni siquiera la siento. Y voy a aplicar en el otro lado, donde voy a estar aplicando con la esponja. Vamos a usar la esponja. Ok, hermosas, así se ve y pueden ver que aquí en el lado de la esponja siento que se ve mucho, mucho mejor. Siento que también cubrió un poco mejor, porque aquí ustedes pudieron ver que tenía algunas imperfecciones. Y tengo como que algunas espinillas que se están cicatrizando y todo eso, entonces aquí siento que se ve muy, muy bien. Sin embargo, puedo decirles que esta base ya se selló ya sola. No siento que tengo que poner polvo, porque pueden ver, no se transfiere, no se ve rara, se siente como que tuviera polvo ya en ella. El lado de la esponja definitivamente es mejor para mí. Siento que se ve mucho, mucho mejor y mucho más natural también. A pesar de que las dos en realidad se ven como que muy natural los dos lados, este lado sí siento que se ve un poco mejor difuminado, menos parchoso y eso. Aquí puedo ver que hay algunos parches, por ejemplo, en esta parte de acá, a pesar de que agregué un poco más, no se terminó de cubrir, pero en esta zona de acá siento que se mira perfectamente bien. Aquí también siento que hizo como que un pésimo trabajo con la brocha. Recuerden que esto puede ser por mi tipo de piel, ya que no es extremadamente grasa. Pero sin embargo, siento que se ve mucho, mucho mejor con lo que es la esponja. Pueden ver que es el tono ideal, o sea, siento y veo en el monitor y en persona que se me ve exageradamente bien. Es como mi tono perfecto. No me oxidó, no ha oxidado hasta este momento y no creo que vaya a oxidar ya que ya se selló, pero hay que ver. Este lado también siento que no cubrió muy bien la parte rojita que pudieron ver de cuando me estaba depilando con hilo, como les dije. Así que hasta ahorita estoy muy alegre con el lado de la esponja. No sé si sellarla, creo que lo voy a hacer únicamente porque ya lo he hecho con otras bases y creo que es lo justo. Voy a aplicar mi corrector y vamos a ver cómo trabaja el corrector encima de eso. Voy a usar este de Laura Mercier, el Flawless Fusion Ultra Wear Concealer. Estos ellos fueron muy, muy, muy nice de mandármelo. Entonces voy a estar utilizándolo para tapar mis ojeras. Y quiero utilizar solamente un poco, no quiero utilizar mucho porque no quiero que me vaya a cubrir como que los lados que la base no cubrió, así como que muy exagerado. Y quiero que ilumine pero sin llevarse como que el estrellato que la base tiene que ser la que vamos a probar el día de hoy. Ok, el corrector se difuminó muy, muy bien, lo cual me sorprende porque pensé que iba a tener un poco de dificultad porque la base es bastante mate, pero se difuminó bastante bien. O sea, se mira súper, súper bien y no tuve mucho problema para difuminar. Ahorita voy a sellar rápidamente y luego voy a regresar ya con mi look terminado para enseñarles cómo se ve la base con todo el look hecho y darles un pequeño como de mis pensamientos sobre eso. Solo para que tengan como referencia voy a estar sellando con este polvo de Laura Mercier. Y bueno chicos, yo regreso ya cuando mi look esté terminado. Y bien mis niñas, así es como se ve el look final con la base. Sinceramente les puedo decir que se está viendo súper, súper bien. Algo que me tiene altamente, ver así, altamente impresionado de esta base es que no se me está metiendo tanto en las líneas de expresión de la sonrisa. Creo que el único énfasis que tengo es como aquí un poquitito y eso es si quiero ser muy, muy piqui. Este tutorial, o bueno, este video lo van a poder ver después de este video de la base. Así que esténse pendientes si les gusta este look. Pero les puedo decir que todo se aplicó muy, muy bien. También sellé todo el rostro sin ser muy excesiva ya que era bastante mate con el polvo de Laura Mercier, como les había dicho. Y sellé todo el rostro, hice baking en la parte de abajo usando el corrector que les había mostrado también de Laura Mercier. Y hasta ahorita se ve bastante bien. No veo zonas parchosas, no veo donde se esté quebrando así como raro. Creo que la única zona que había visto un poco raro era aquí en este lado de mi nariz. Pero honestamente no sé si fue el polvo, no sé si fue el corrector. Pero se ve un poquito mejor. En la parte de arriba, que normalmente tengo problema también para que se quede la base, no tengo ningún problema, lo cual me tiene muy impresionada. De resto, igual, siento que esta base para ser... Mi piel está un poco en combinación, o sea, ya está mucho más grasa que antes. Pero tengo un poquito de resequedad, especialmente como que en esta zona de aquí, como pudieron ver. Pero a pesar de tener muchas espinitas que están secas y todo esto, no veo así como una resequedad, un énfasis así horrible, horrible en la resequedad. Lo cual me tiene bastante impresionada. Sí siento que cumple con lo que dice que se ve como una... como suero, como velvet y eso. Entonces sí, siento que se ve muy, muy lindo. Vamos a ver cómo se ve al final del día. Cuando terminé de aplicarla era la 1 de la tarde. Ya tengo 2 horas con ella. Ya son las 3 y 12. Creo que voy a regresar en unas 3 horas. Y luego voy a estar regresando como que al final de la noche. Tal vez como a las 10 o 11. No sé, 11 de la noche. Para ver qué tal se ve y cómo terminamos en el día. Así que les voy a estar dando los check-ins. Más tardecito yo las veo en un momento. Bueno, amores, ya pueden ver que este es el final del día. Y pueden ver que no me veo nada glamurosa ya. Las pestañas ya se fueron. Y pueden ver que así se ve la base. Les voy a hacer como que un pequeño movimiento de cara. Y pueden ver que en la nariz ya está bastante grasa. Creo que toda la zona T ya se mira grasa. Esto recuerden que es el iluminador. Pero creo que sí lo pueden notar. Sobre todo como que en el centro de la cara. Les puedo decir que extrañamente la nariz mejoró. En vez de empeorar. Me estoy tocando mucho la nariz ahorita. Porque estoy iniciando una gripe. Ando un poquito como mal de la garganta. Y no sé si incluso me escucho rara. Pero sí me escucho rara es por eso. Disculpen ahí también. Mi esposo está muriendo. Así que si lo escuchan es ahí. Y pueden ver aquí. No se ve. O sea. No se ve bien. Porque nunca se vio bien. Desde el principio. Pero siento que mejoró. Extrañamente. El lado de aquí de la nariz. Pero siempre se ve muy reseco. Aquí creo también que pueden verlo. Ya lo que es el resto de la cara. Pues aquí me estuve tocando un poco la nariz. Hice esto. Estuve haciendo esto. Y estas partes se quitaron. En lo que resta del rostro. Pueden ver que todavía hay cobertura. Aquí sí siento que se quitó un poquito nada más. Porque pueden ver que ya se pueden ver así como que las imperfecciones que les dije que tenía más temprano. De resto pues solamente estoy grasosa. Les puedo decir que para hacer una base que no utilicé primer ni hidratante ni matificante. Solamente para los poros. Es una buenísima base. No me miro más seca. No siento que en lo que es las líneas de la expresión se vea tan mal. Tampoco siento que se vea tan como que parchosa ni nada por el estilo. Así que les puedo decir que realmente me gusta mucho. Siento que vale la pena. Especialmente por el precio. Cuesta menos de 10 dólares. Y estamos hablando de que son casi 10 horas de haberme la puesto. Porque ya son las 11 de la noche. Y por eso no pude venir antes a enseñarles cómo iba progresando. Pero les puedo decir que se ha quedado casi igual. Con excepción obviamente de los lados que yo froté la cara y se quitó. La recomendaría para personas que tengan piel grasa. Si ustedes son extremadamente grasas. Entonces utilicen un primer matificante para que así les dure más. Pero para mí sinceramente se mira súper bien y sí la volvería a usar. Creo que la volvería a usar porque número uno encontré mi tono perfecto. O sea esta es la primera base en mucho tiempo que no me oxida. Y que no tengo que andar mezclándola para obtener el tono ideal. Me gustó muchísimo el acabado así como de suero o como velvet o como suavecito que dio. Y me gustó que no siento tampoco la base en mi rostro. Siento que dura muy muy bien. Entonces yo se las recomiendo. Sin más mis amores. Como siempre les dejo mis pros y mis contras. Y como pueden saber los pros es que dura todo el día. Que no se cae. Que me controla la grasa. Y que no la siento en el rostro. Y se mira bastante natural. Pero sí matifica. Y los contras diría que únicamente resalta un poco lo que es la resiquedad en el rostro. Así que si sos de piel seca mejor pégate a la Pro Coverage. Que es la versión más luminosa de ellos. Y también creo que solamente eso. No siento que haga énfasis como que las líneas tanto y todo eso. Así que ahí les dejo mi pequeña reseña. Yo sin más las veo en el próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó recuerden dejarme su like. Suscribirse al canal. Y les dejo mis redes sociales como siempre aquí en la pantalla para que me sigan. Yo las veo en la próxima. Chao.